La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¿Qué dices, hombre? Que el amo pueda verse reflejado en ellos, así de limpio ¿No quieres nada más? No quiero nada más, querido, ya te puedes marchar, márchate Así si quiero algo, quiero algo Pero... Coge eso, mira bien si hay ropa sucia y lávala para que quede reluciente Pero luego no la atiendas en el tendedero, ¿eh? Cógela con las manos así para que se seque Dios mío, vete Dios, como no conocía al burro, no le dio cuernos Por eso tampoco dio alas al gato ¡Calla la boca ya! Esta vez traías un mensaje ¿Qué vas a hacer la próxima? Llegará el día en que te den otra vez una buena paliza Para que ya no vuelvas a atreverte a hablar más así ¡Ay, Dios! ¿Qué hago yo mal para que a esta señora Turán no le caiga bien? Turán, creo que estás muy perdida, querida ¡Descarado! No te pases más de la raya El muy estúpido ¿Qué culpa tengo yo, mujer? Eres tú la que me obliga a hacer esto ¿Acaso te dije yo que no me dejaras entrar para que luego tuvieras que pasar vergüenza, mujer? Que yo soy familiar del amo Tú eres solo una sirvienta, ¿entiendes la diferencia? Ay, ¿de verdad piensas así? Pues que sepas que el amo no le hace caso a la chica de la que tanto dice ser familiar Y a ti, yo ni te digo Que ni siquiera te considera persona Espera, espera, ven aquí, ven, ven, ven El sol ha salido, estoy desesperado El sol ha salido, estoy desesperado Sí, sí, el sol ha salido, estoy desesperado El sol ha salido, estoy desesperado El sol ha... ¿Qué tal, señor Farroch? Muy bien Pareces muy contento Señor, gracias a usted, lo estoy pasando muy bien Es que ya no para de hacerme reproches Quería hacer algo para que me dejara en paz Me refiero a la señora Turán Sí Pues parece que os lleváis muy bien Estuve viendo cómo os peleabais por la herencia del amo Pensaba que después de la paliza que te dieron Ya no ibas a poder hablar más Pero ya veo que hasta tocas y bailas Señor Farroch, la vida es muy dura Si no eres listo, no sobrevivirás Así de fácil, sí Estoy seguro de que no habrás venido a la ciudad solo para traerme el recado No, señor Farroch He venido a buscar trabajo Soy capaz de dar cien volteretas por diez sagis ¿Quiere que le haga dos de momento? No Hazlas en tu casa Señor Farroch, veo que se arregla usted mucho Quiero saber hasta dónde puedo contar contigo, Golam ¿Soleiman? ¡Soleiman! Ven aquí Voy, señor Señor Farroch, por favor Pero si yo no he dicho nada malo Vete y trae uno de los trajes que ya no uso, anda Sí, señor ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Canta? ¿Qué estabas cantando antes sobre el sol? Es la canción de la flor del sol Señor Farroch, perdóneme Es cierto que nosotros somos familiares Pero la verdad es que todavía le tengo a usted un poquito de miedo No temas De momento no me tengas miedo Bueno, no me tengas miedo siempre que hagas lo que yo diga Póntelo ¿Que me ponga todo esto? Sí, póntelo Vale Me gustaría llevarte a un buen sitio conmigo Qué traje más bonito Soleiman, di que quemen esa ropa asquerosa Sí ¿A dónde te lo llevas? ¡Déjalo! 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 Di que los quemen No quiero que el salón se llene de pulgas Rápido Quémalo con cariño Señor Farroch Esto es para pescar, ¿verdad? Se ata así, ¿no? Ponte recto Señor Farroch, ¿y cuándo cenamos? Es que yo no he comido nada Muerto de hambre Donde vamos hay tanta comida como no has visto en toda tu vida Ahora estamos iguales Oiga, perdóneme, pero entre nosotros Gasta usted bien el dinero del amo, ¿eh? Tú no te metas en esos asuntos Ponte recto Perdón ¿No me voy a ahogar? Venga, date prisa Qué cosas Se pueden hacer dos cosas a la vez Pescar peces Y ser elegante Colán, prepárate El sol ha salido Estoy desesperado El sol ha salido Estoy desesperado Sí, sí, sí Estoy desesperado Pareces muy contento Sí, 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 señor Pórtate bien ahí donde vamos Haz todo lo que haga yo Haré todo lo que usted haga Y tampoco hables mucho Vale, señor Farroch, lo que usted diga ¿Qué llevas en la cabeza? Es mi gorra Quítatela, anda No, no, no Así no puedes venir Bueno, pues la meto en el bolsillo Espera, anda Estoy guapo, ¿no? No te muevas Es que más apretado no puedo, que me voy a ahogar Déjalo así, que vas pareciendo a una persona Me la quito luego Está bien Pero ¿para qué sirve esto? Vamos Vamos, deme la mano Suéltame la mano, es feo Pues yo le doy la mano Somos amigos Déjalo, hombre Te he dicho que te portes bien Vale, me voy a portar bien Bien, tranquilo Vamos Vamos, primero usted Espera aquí Sí Que no se te olviden las cosas que te he dicho No se me van a olvidar ¿Estás seguro? Claro, sí, señor ¿Otra vez te has puesto esa maldita gorra? Es mi gorra Déjala Es mi gorra Déjala, te digo ¿Tenemos que entrar aquí? Tiene para llamar Pórtate bien Vale Hola Buenas noches Bienvenido, señor Farro Hola Hola Este también tiene una de esas Hoy tiene invitados Bienvenidos, entre Entre Yo voy ahora Hola, señor Hola ¿Qué tal está? Adelante, por favor Tráenos dos compas Adelante, por favor ¿Qué tal se encuentra? Gracias a Dios, ya no tiene fiebre. ¿Qué ha pasado? Al parecer estaba enferma. Sí, tenía mucha fiebre. Hasta hace poco hablaba usted en sueños. ¿Y qué decía? Nada. ¿Qué puede decir una persona con fiebre? Has estado toda la noche aquí. ¿Y dónde están los demás? ¿No hay nadie en casa? Todos están muy preocupados. Sí. Ya lo veo. ¿Dónde está el amo? Anoche, cuando la vio así, se fue a buscar al médico. ¿Se fue él solo? Sí. Estoy preocupada por él. Todavía no ha vuelto. Se fue él solo. ¿Dónde se habrá quedado? ¿Por qué no ha vuelto? Ya volverá. Usted no se preocupe. He mandado a los señores Nasrolá y Samsolá a buscarle. Seguramente está buscando algún médico o algún medicamento. Por eso aún no ha vuelto. Pero volverá. Usted descanse. Sarbanu. Vete a descansar. Te estoy molestando con todo el lío que tú tienes. Pero si a mí no me pasa nada. Estoy muy bien. Voy a prepararle un té. Voy a prepararle un té. Hola, señor. Buenos días. ¿Dónde está Soleimán? Está ahí detrás. ¡Soleimán! ¿Dónde demonios estás? ¡Soleimán! ¡Soleimán! Ven aquí. Anda. Se va a ahogar, señor. Que se ahogue. Quiero que se muera. ¿Qué haces, señor? ¡Cállate! ¡Lárgate! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Lárgate! Pero entonces, ¿Farrok mató a Golán? Ojalá lo hubiera hecho. Ojalá hubiera acabado con la vida de Golán para siempre. Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Dígame, señor Farrok, ¿qué le ha pasado a este joven? Ya se lo he explicado, doctor. Se resbaló y se cayó en la alberca. Al parecer, también había bebido demasiado. ¿Qué va a pasar ahora? Esta vez ha tenido suerte. Con tanta agua que le ha entrado en los pulmones, debería de haber muerto. Pero de momento, afortunadamente, está vivo. ¿Por qué de momento, doctor? ¿Por qué de momento, doctor? Escúchame, chico. ¿Alguien que se cae al agua? No tiene por qué tener el cuello y los brazos completamente llenos de moratones. Digo de momento para que sepas que la próxima vez que le hagas lo mismo, no tendrá tanta suerte. Este chico está vivo de pura casualidad. Además, le voy a recetar unos medicamentos. Si tú quieres, manda a alguien a por ellos. Doctor. No. No hace falta. Yo estoy en deuda con esta casa y con las personas que aquí habitan. El difunto Salarí, padre, y su hijo, el señor Esad, me han ayudado muchísimo. Les dejo. Con tu permiso. Escúchame bien, chaval. Antes de irme, me gustaría decirte unas últimas palabras. Como vuelva a ver una cosa parecida, no voy a esperar ni un segundo más si lo voy a denunciar a las autoridades. Si quieres poner un sello legal sobre tus asuntos turbios, no cuentes conmigo, supongo que he sido claro. No se preocupe, doctor. Puede estar seguro de que si yo de verdad hubiera querido deshacerme de alguien, no necesitaría su ayuda. Usted mejor piense cómo va a pagar sus deudas. Váyase. Oye, tú. Oye, te estoy hablando. ¿Me oyes? Sé que me estás oyendo. Ya conozco el bicho que estás hecho. Te conozco muy bien. ¿Me estás oyendo? Pues escúchame bien. Te conviene recuperarte pronto. No quiero estar solo esta noche. ¿Sabes a dónde podemos ir? Si no te recuperas cuanto antes, tendré que llevar a otro animal conmigo. ¿Entiendes? ¿Eh? Sí, me oyes. Ya lo sabía. Sabía que tú tenías siete vidas. ¿Vienes esta noche? Voy con la condición de que luego no me intentes ahogar. No, tonto, no digas esas cosas. Loco. Espera, espera. Quiero hablar con usted, señor Farro. Deja de hacerte el tonto. Quería que supieras que puedo hacer que te mueras de alegría o mandarte al otro mundo. Ya todo depende de ti. Si estás conmigo, tendrás lo que quieras. Solo depende de ti. Si no, prometo arruinarte la vida. ¿Entendido? Sí. Sí. Yo estaré contigo. Estaré siempre contigo. Haré todo lo que quieras. Te juro que haré todo lo que quieras. Lo juro. Ay, Dios mío. Ay. ¿Te crees muy listo? ¿Qué significa todo esto? Es que acabas de encontrar a un mono que es igualito que tú. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo? ¿No te dije que no quería ver a ese chimpancé nunca más? ¿Quién te dio permiso para hacerte amigo de Golam? El tío de esa paleta. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Ten paciencia. ¿No querías acabar con ellos? Entonces, déjamelo a mí. Si hay una persona que puede llevar a cabo lo que yo tengo en la cabeza, ese es Golam. Siéntete. Confía en mí. A mí, como a ti, tampoco me gusta que me den órdenes. ¿Lo entiendes, madre? Confía en mí. Déjame este asunto a mí. Nadie imaginaba que Farroh y la señora Tajere, aunque estaban lejos del pueblo, seguían conspirando para alcanzar sus objetivos. Todo el mundo en el pueblo, aunque no hablaba ni una palabra sobre eso, parecía estar contento, de alguna forma, por su ausencia, y pasaban los días y las noches sin preocupaciones. Incluso se podría decir que le pasaba lo mismo a Hanumbas. ¡Oh, Alá, no hay más Dios! ¡Oh, Alá, no hay más Dios! ¡Sino Él! La señora Sarbanú ya estaba a punto de dar a luz. Lo había dicho la señora Mahín, que era la comadrona del pueblo. Además, a todo el mundo le gustaba la presencia de la señora Tía. Durante aquellos meses, todo estaba tan tranquilo y apacible que todos deseábamos poder vivir así para siempre. En esos momentos, hasta Hanumbas parecía preocupada por la señora Sarbanú y preguntaba por su salud. Parecía que el vástago que iba a nacer había traído la tranquilidad y la reconciliación con Él antes de nacer. Él es el Altísimo. Él es el Altísimo. Es inmenso. Es inmenso. Es nuestro Dios verdadero. Es nuestro Dios verdadero. Es nuestro único Dios. Perdona, Dios mío. Pero bueno, Sirín, ¿en qué estás pensando? No te he dicho yo que cuando estás escuchando la palabra de nuestro Dios te tienes que concentrar al menos un poquito. Perdone, perdone. Ya no me voy a despistar. Léalo de nuevo, por favor. Déjalo, ya no hace falta. Por hoy yo creo que ya es más que suficiente. Venga, coge este Corán, mételo en su estuche y ponlo en su sitio. Sí. Hola, señora. No, no te levantes. Siéntate. Gracias. ¿Qué tal estás? Estoy bien, señora. Gracias a Dios. ¿Estás segura? ¿Por qué lo dice? ¿Ha ocurrido algo? Es culpa de esa señora, Majin. Te juro que me está volviendo loca. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha hecho, señora? Yo qué sé. Niña, vete a llamarla, anda. Ahora mismo. Siéntese, señora. Pasa. Desde anoche, la pesada no ha parado de darme la lata. No te he dicho nada antes. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué quiere? Dice que le ha surgido una urgencia y esta noche tiene que ir a su casa. Tienes razón, la pobre señora. Ya hace 28 días que está aquí sin hacer nada. ¿Y para qué? Solo para ver cuándo me decido yo a parir de una vez. Pues que se vaya, señora. Si va a ser solo una noche. Yo no me atrevo a decirle que se vaya. ¿Qué le vamos a decir al señor? Si se da cuenta, le arruinará la vida a ella y a sus hijos. Pase, por favor. Hola, señora. Entre, señora Magin. Siéntese. Señora Magin, ¿por qué se quiere ir? Verá usted, señora. Mi hija mayor se ha caído de un árbol y se ha roto una pierna. La muy idiota. ¿Pero por qué te subiste al árbol, niña loca? La verdad, perdonen que lo diga así, pero desde que he venido aquí, mi marido se está encargando de todo. Maldita sea, es tan bajo que no hace más que dormir y comer todo el día. Le da igual la casa y los niños. Y yo aquí. ¿Y por qué no se la llevaron al médico a que la pusieran una escayola o una venda? Pues verás, señora. En mi pueblo, la única persona que sabe poner escayola soy yo. Además, me han dicho que se le ha roto la pierna de una manera que no la pueden ni mover. Ojalá yo me muriera. Ya lleva dos días la pobre padeciendo dolores. ¿Cuánto tiempo tarda hasta su pueblo, Magin? Si salgo ahora, al atardecer estaré en mi pueblo. Le juro que le estoy diciendo la verdad. Voy a volver muy pronto, si me lo permite. Si no, me tendré que quedar. Permítale que vaya. A mí no me va a pasar nada. Aunque no te pase nada, si el Señor se da cuenta de que ella se ha ido sin su permiso, se va a enfadar mucho. Pero ¿no escuchasteis lo que dijo? Dijo que la señora Magin tenía que quedarse aquí hasta que el crío cumpliera 40 días. Es que no depende de nosotras. Permítale que se vaya. Haremos que el amo no se dé cuenta y así no se enfadará. Sabe que a mí no me pasa nada. Y la señora Magin nos ha prometido que volverá muy pronto, ¿verdad? Se lo prometo, señora. Se lo prometo. En cuanto le ponga la escayola vuelvo. Se lo juro, señora. Se lo juro. Yo no digo nada. Sarbanu, decídelo tú. Le juro que voy a volver pronto. ¿Puede irse, señora? Voy a ordenar que te manden en un carro. Pero no te vayas a quedar ahí. Que no se te olvide que tienes que volver pronto. Nos vas a meter a todas en un gran lío. Que Dios le bendiga. Voy a volver muy pronto. Con permiso. Hasta pronto, Magin. El amo se ha ido esta noche a la casa de Gesmad-dor-Kolahi. Va a volver por la noche muy tarde. Ojalá no se dé cuenta, Sarbanu. Ojalá no. ¿A dónde vas? Siéntate, por lo menos. Vale. Muy bien. Sé una buena chica. Cuídala bien, ¿entendido? Sí, señora. Sirín, hija, trae un poco de petróleo para la estufa. Tengo un poco de frío. Ahora. ¡Oye! ¡Oye, Mirsa Jaffer! Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Eres mudo? ¿No puedes hablar? ¿Qué quiere que le diga, señor Nasrolá? La señora me ha dicho que la llevara. Pues llévala. Te he dicho yo que no la lleves. Yo solo tengo que saber a dónde va y cuándo vuelve. Sí. Seguramente usted tenga razón, pero la señora me ha dicho que no le contara nada de esto a nadie. Sí, claro. Vaya por Dios, hombre. Ahora yo ya no soy nadie aquí. Bajad los dos ahora mismo. No os podéis ir a ningún lado. Señor Nasrolá, la señora me ha dicho que la lleve. No me contradigas o te voy a dar en la cabeza. Que sea la última vez que me contradices. Bajad ahora mismo. ¿Qué significa esto? ¿Vosotros por qué estáis todavía aquí? Señora, nos queremos ir, pero no nos dejan. ¿Quién? ¿Por qué? Hola, señora. Perdone, señora. Ocurre que el señor ha dicho que la señora Majin solo puede alejarse del edificio para ir al baño. Es una orden. Es suficiente, Nasrolá. No hace falta que te metas en estos asuntos. Les he dicho yo que se vayan. Vosotros marchaos. No tenemos mucho tiempo. Muy bien, señora. Haré lo que diga usted. Es que este idiota no me dijo que era una orden suya. ¿A qué estás esperando? Date prisa. Anda. Yo siempre haré lo que usted ordene, señora. No entiendo qué significa esto. Siempre te metes donde no te llaman. En vez de ponerte en mitad del camino de estos... Perdón, señora. ¿Por qué no vas a ver cuándo se termina de una vez la obra de ese almacén, Nasrolá? Los muy inútiles no han acabado todavía. Tía, voy a ver qué están haciendo esos vagos. No son capaces de hacer nada sin que alguien les vigile. ¿A dónde va, querida tía? Voy a dar una vuelta por este patio. Estoy aburrida de tanto estar sentada. Y esa maldita radio no para de decir bobadas. Ya hasta me dolía la cabeza. Vete, haz lo que tengas que hacer. Oh, hace frío. Hay mucho viento. Necesita algo. No, no quiero nada, nada. ¿Y por qué se fue la comadrona? Que Dios nos proteja esta noche con tu marido. Ay, Dios mío. Confiemos en Dios. Entre, entre. Hace mucho frío, señora Servanú. Pensé que quizá tendría frío por la noche. Hace mucho viento, muchísimo. ¿Le pasa algo, señora Servanú? Tiene dolores. No. No me pasa nada. Creo que me ha sentado mal la comida. Está muy pálida. ¿No será el dolor de...? Que no, señora Cobra. Estoy así todas las noches. No se preocupe. No me pasa nada. Si necesita algo, mande a Sirín que me llame. Aunque sea tarde. ¿Vale? Sí, lo haré. Hasta luego. No. ¡Ah! Sárvano, Sárvano. Sárvano, Sárvano. Sárvano, Sárvano. Pues si lo ha dicho, seguramente es que va a volver. Es que ya es medianoche. Estoy preocupada. No se preocupe, señora. Hace frío. Es posible que esté lloviendo allí arriba en la montaña. Quizá el señor haya decidido quedarse allí esperando... No me cuentes cuentos. No, señora. Es que me dijo que iba a volver. Pues si lo ha dicho, seguramente es que va a volver. Ojalá se quede allí. Estoy preocupada. Usted no se preocupe. Vaya adentro a descansar. Yo le prometo estar aquí despierto hasta mañana. Por fin vendrá, esté donde esté. Si no viene esta noche, vendrá mañana por la mañana. Usted váyase. Tiene razón. Es su mujer y está preocupada. Ojalá no sea nada malo. 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 No viene ningún mensajero a traerme noticias. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no ha vuelto? Dios mío, me encuentro muy sola. Dios mío. Dame paciencia, Dios mío. Amén.